Buenos días a todos, señor presidente, buenos días a todos. Ciudadano de Torugo Raba Hernández, ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes, ciudadana Araceli Preciado Prado, ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas, ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo, ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández, ciudadana María Gisela Alcalá González, ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez, ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista, ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz, ciudadano Norberto Venegas Iñez, ciudadana Bertalicia González Pérez, ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor presidente, tengo que informar que existen oficios por parte de los regidores Gustavo de Jesús Navarro González, Enrique Alejandro González Álvarez, Sonia Alejandra Díaz Muñoz y Bertalicia González Pérez, mediante el cual solicitan se justifique su inasistencia a esta presente sesión y se encuentran presentes 13 de los 17 debidos. Muchas gracias, señor Sí señor presidente. Punto número uno, verificación de cuórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de los actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria, de fechas 7 y 14 de diciembre de 2016, respectivamente. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Medio Ambiente para que, primero, se autorice la renovación del convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitán de Mordesos, Jalisco, y la empresa Dinaplast, a efecto de intercambiar material reciclable, de conformidad con el dictamen respectivo. Segundo, así mismo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitán de Mordesos, Jalisco, para que firmen dicho instrumento jurídico. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitán de Mordesos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Arrentonada del Valle, en su etapa 1, ubicado al suroeste de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos, relativos y aplicables. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ejercicio presupuestal 2016, que es como se describe en el dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ejercicio presupuestal 2016, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 23, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ejercicio presupuestal 2016, de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número 6, varios. Punto número 1, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional Coalición Verde Ecologista, por parte del regidor Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Punto número 2, solicitud de la fracción del Partido Humanista, por parte de la refugia Susana Javier Mercado. Punto número 3, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional, por parte del regidor Roberto Venegas Inglés. Punto número 4, solicitud de la fracción del Movimiento Ciudadano, por parte del presidente municipal, ciudadano Hector Hugo Lago Hernández. Las preguntas se entran en la observación que se ha ido en el momento de la intergencia. Muy bienvenida, señor presidente, muchas gracias, buenas compañeras. Este tema es para desagendar el punto número 9, el SISOE, ya que estudiando en el caso, se plantean unos planos y analizarlo junto con las públicas para poder autorizar esto. Entra. La solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional, nos estén de acuerdo en el programa de la reforma de la modificación que acaba de manifestar el regidor de la discapacidad. Supongo que no lo voy a pasar. Les pedido en el próximo número, pasándose de este punto, por lo que es el número 3, pero lo que les pregunto, si está en el acuerdo que su detalle de la historia de la sesión 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 de la sesión, se puede aclarar el regidor de la sesión 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 de con su permiso. Deciso A. Oficio enviado por el Senado Nacional Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 868, diagonal 61, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual permite el acuerdo legislativo número 865, diagonal 61, el cual propone, se analiza la posibilidad para que se lleven a cabo las acciones tendientes a fin de que todos los residuos orgánicos que se desprendan de las ofrendas y los regales favorables que se lleven a los pontones se aprovechen a la elaboración de composta. Tome propuesto para el Presidente Municipal para las comisiones de pontones, partes eflagrías y aseo público. Gracias, señor presidente, por favor, le desplazamos este al gobierno del Parlamento de Nascosto. Se puede romper bien. El siguiente punto número 5, el doctor de la Escuela de Nascosto de Guadalajara, es una de las solicitudes de la Secretaría de Nascosto. Sí, señor presidente, licenciada. Es un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente para que, primero, se autorice la renovación del convenio de colaboración entre el municipio de Tepatizán de Morelos, Raízco, y la empresa Vinaplaz, a efecto de intercambiar material reciclable, que consiste en polietilenos de alta y baja densidad, PET cristal y polipropileno por productos fabricados dentro de dicha empresa, en cuanto a una vigencia a partir del 1 de enero y el 71 de diciembre de 2017. Segundo, hace mismo se facultan los representantes del municipio de Tepatizán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos de Tepatizán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos de Tepatizán de Morelos, Hernández, Ciudadanos de César Peña Gutiérrez, Lucía López de López y Fernández Barra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, y encargado de la Sienda y Tesorero Municipal respectivamente, para que firmen mucho instrumento jurídico. Hola, doctor, señor presidente, licenciado. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros. Personas que nos acompañan, comentarles que el convenio que se efectuó en el mes de agosto, con término al mes de diciembre, con el señor Waldo Estrada, empresa de Imaplaz, se llevó de manera favorable, siendo puntual en la recepción y entrega de los materiales de intercambio. También se llevó una recopilación aproximadamente a la mitad del mes de diciembre, que fue cuando hicimos el chequeo para ver una evaluación. Era aproximadamente 55 mil pesos en economía, lo que ellos nos estaban intercambiando de material reciclable. Con ello adquirimos 12 bancas y 8 cestos de basura, unos de los cuales ya están instalados en el Parque Canino. Vimos que es factible este convenio. Se acerca el señor Waldo con la idea y la inquietud de renovar el contrato por el próximo año. Sería la solicitud a partir del primero de enero y finiquitar el 31 de diciembre del 2017. La comisión nos reunimos, vimos factible, consideramos que es una persona seria, responsable, los materiales que nos entregó son de calidad, por lo que yo pongo a su consideración. Si tienen a bien apoyar, primero, como aquí se comenta, para la autorización y aprobación de que se renueve el contrato, y segundo, para facultar las firmas, una vez aprobado. Gracias. Que lo ideal hubiera sido que se hubiera anexado en el orden del día un informe así, por parte ya sea de servicios públicos municipales o de la empresa para justificar, por es que, insisto, la parte de los buenos resultados del programa. Claro que sí, con gusto, yo se los hago llegar, y sí, efectivamente, tenemos tanto el informe de Dimaplast como empresa, y en de servicios municipales, estuvimos de manera conjunta revisándolo, el director Hugo Padilla, que es director de servicios municipales, Ramón Navarro Barba, que es jefe de ecología, y estuvo con nuestro Jordi, que es directamente el coordinador del área de reciclaje. En un momento se los hago llegar. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Compañera regidora, a mí me gustaría saber dónde se están utilizando esas bancas. Sí comentó que hay algunos botes, nada más en el parque canino. Y siguiente también, si no lo tiene el dato en el momento, en su momento me gustaría saber qué valor comercial tienen aproximadamente esas bancas y sus botes de basura. Claro que sí, mire, de los cestos, nada más se utilizaron tres cestos, perdón, dos cestos y tres bancas en el parque canino. El resto lo tenemos en bodega, ¿por qué? Porque mandamos solicitar una revisión de los parques que no cuentan con este servicio, y nos llegó una información, y al constatar físicamente no era la adecuada. Entonces, queremos tanto el director Ramón, Ramón Navarro, jefe de ecología, Jordi y su servidora, hacer una supervisión directa, junto con parques y jardines, para que se utilicen adecuadamente. Ahorita las tenemos en bodega y el resto. El costo de los cestos es de 990 pesos, y de las bancas, 1.200 pesos. Aproximadamente se manejó de acuerdo al listado de precios de mayoreo que tenemos en nuestro archivo de dirección de servicios municipales, y con gusto les hago llegar la información. ¿Alguna otra inquietud al respecto? No, gracias. Gracias. ¿Puedes? No se les aportarían la presión en los estornos de acuerdo de que hay un punto expuesto. Supongo que no es una presión. De acuerdo con todo lo siguiente. Primero, se autorizan a resolver el convenio de acuerdo a la subjeta de la presión 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 de la presión. La presión de 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 la presión en su etapa 1, ubicado al sureste de esta ciudad, todas las que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Muchas gracias, Presidente. Bueno, pues nada más solicitar este... Están felicitando nada más que se acepte que se autorice la... la recepción. Ya debimos un abrazo de la Comisión de Aguas Públicas. Ya se ha dado la duda. Si alguien tiene algo, tiene todas sus constancias ya localizadas en su terminal público, convencido en agua potable, de todas las dependencias, se mereció. Y pues está correcto todo. Se les anexa ahí el plano en donde está indicado el funcionamiento. No sé si tienen alguna duda. Pues ya pasó. No sé si tiene algún Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Efectivamente, estamos solicitando en este punto, primero, que se autorice la creación del proyecto para restaurar y conservar la parroquia de San Francisco de Asís. El siguiente se autorice que se amplíe el presupuesto a 450.000 pesos, presupuesto 2016, 250.000 serían de aportación federal, 200.000 estatal y una autorización que ya será dada por parte del ayuntamiento de una aportación municipal por 50.000 pesos. Así mismo se faculte a los representantes del ayuntamiento para me firmen el convenio. Gracias. Gracias, señor presidente. Primero, se autoriza incorporar el municipio de San Francisco entre el programa de entornos y comunidades saludables, así como la participación en la elaboración y ejecución del programa de promoción de la salud, trabajando en coordinación con el organismo público de San Francisco de San Francisco. Segundo, se autoriza a los ciudadanos, autoriza la verdad, de su carácter de presidente municipal y integrada de la ciudad municipal y tecederán, respectivamente, a ayudar en la medida de sus posibilidades y recursos comunitarias para la realización de problemas de salud, y también lo que se llevará a cabo durante el organismo que se llevará a cabo durante el ejercicio del año 2017, en el ejercicio de mejorar las condiciones del entorno de este municipio, lo que conlleva a mejorar la salud y bienestar a sus habitantes. Gracias, señor presidente. Bueno, se está presentando esta solicitud, el punto vario, porque llegó la información apenas en esta semana, ya no se pudo agendar como punto ordinario. Es una solicitud que llega a la Secretaría General, donde piden que haya un acuerdo de ayuntamiento donde el municipio se está incorporando a ser parte de este programa que se menciona la secretaria. También comentar que, como en muchas ocasiones, se da de manera muy informal el hacer llegar la información al municipio, justificando que se tiene que hacer y que se tiene que hacer. Entonces, nosotros estaríamos cumpliendo con aprobar que el municipio sea parte de este, o se incorpore a este programa. Posteriormente, si se fijan en el punto 2, en el segundo, se menciona de la erogación de recursos. No se dice cuándo, no se dice cuánto, entonces aquí lo que seríamos sería aprobando, incorporarnos a este programa y en su momento lograr los recursos que sean necesarios. En su momento va a ser necesario otro acuerdo de ayuntamiento, uno, para firmar el convenio que haya que firmarse. Y dos, para autorizar, si es el caso, ir a dar alguna cantidad de email. Gracias, compañeras. Gracias, compañeras. Gracias, compañeras. de conformidad con el punto expuesto. 7 de diciembre de 2016, en el recuerdo del intercambio 491-2015 de abril de 2018. Segundo, se autoriza la segunda convocatoria para la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Palacio Centenario para la celebración de la febrera de 2017, Palacio de 2018. Bueno, el centro de recepción de los hombres, el centro de reuniones y el contacto de los estudiantes de las diferentes funciones, donde estudian la comisión de asistencia de patrimonio y la comisión de festividades, a las servizas, se realizaron puntualmente con todos los requisitos que le piden el centro de la general, y en el medio de compromiso del porciento, los referentes en términos de la identificación, en el que en el punto de la comisión de asistencia, o sea, hubo requisitos que no cumplieron, entonces ahora se está pidiendo que haga, es una revisión previa. Ah, si me permite. Sí, realmente me voy a permitir que los ciudadanos de lo que voy a hacer. Bueno, yo creo que todos tienen ya en sus manos un documento que se levantó a razón de la reunión que se tuvo, donde se especifique claramente qué presentó cada quien y por qué se declara de cierto. Creo que queda bastante claro. Entonces, en esta ocasión, en la convocatoria sí menciona una junta aclaratoria, se agregó un punto, en el que mencionó una junta aclaratoria un día antes, precisamente para explicarles bien cómo se debe de presentar, porque de repente muchos no cumplen por cosas que la verdad sí están en sus manos tener y que no se pueden presentar. Entonces, sí se está pidiendo de fecha 28 de diciembre a las 10 horas, me parece, una junta aclaratoria, y con fecha 29 de diciembre a las 11 horas, colegiadas las comisiones de Hacienda y Patrimonio y festividades, espectáculos y festividades cívicas, para que entonces ahí ya abran la propuesta, o sea, ya reciban personalmente las propuestas, pero ellos ya van a traer, como se supone, ¿verdad?, acomodan en el de presentarlas y no haya otra vez este atraso, pues, en poder otorgar esa concesión. Entonces, aquí se van a aceptar nuevas propuestas todavía, y las que ya están, que no más cumplen los documentos, como están, y ya no que... en el decreto de la que es el primer step 29, el calendario de los documentos, y no Si por medio y mucho suposíve серьезmente, el presentar al final del símb半o, en la sancta del Cer . . El rey de Ayuntamiento 4199 de 2015 de 2018 hace un mes utilizado en serie de documentaciones de confirmar con el punto procesado. Gracias. Gracias.